hola cómo están bienvenido a tu canal LUBUCHANNEL tu canal GAMING hoy vamos a hablar sobre TOKA YATO GAMI así es la que nos regala el juego bueno para empezar ella pues como todo jugador lo hace poder mejorar lo que son sus cristales verdad para poder mejorar su vp puedes conseguir lo que son sus cestas yo en este caso pues adquirir las cefiras de un dólar que aparece en el juego ya que pensándola bien leyendo bien como es TOKA como tal TOKA YATO GAMI si tú la logras mejorar a un buen nivel con muy buen vp ella la torre de desafíos la podría vencer destruir lograrla ella sola sin ningún problema hasta el nivel 100 de ser posible así es TOKA YATO GAMI es muy poderosa hablando lo que son sus cefiras como sus cefiras exclusivas verdad aquí tienes lo que es su ataque más 50 y defensa más 30 ojo no es porcentaje es su ataque básico entonces este es un pro y un contra porque te está subiendo mucho el ataque no no obstante si no es una no es un porcentaje si cuando tú llegues con unos 3000 de ataque por ejemplo sólo te va a subir a 3050 en cambio si fuera un porcentaje sería por ejemplo un 5% estamos hablando que si tienes 3000 de ataque vamos a hacer la calculadora de una vez por el 5% estamos hablando que ve que bonito no quiso como unos 3200 más o menos 3000 350 sería lo más correcto corrigenme si me equivoco ya el porcentaje es mucho mejor que un ataque normal más no obstante es su cefira es de ella y obviamente habrá que cambiar lo que son sus random stats porque así siempre va a ser random tenemos la otra carta que te da muy buen speed más 10% y ataque speed más 10% es decir que ella va a atacar un poco más rápido y se va a movilizar más fácil en el campo de batalla para evitar algunos golpes algún ataque que te venga que venga directo hacia ti verdad y tenemos esta otra habilidad que está muy bonita o skill cd menos 15% cd es cooldown o sea el tiempo de reactivación de tu habilidad y es de todas tus todas tus habilidades es decir que tienes el 15% menos el tiempo que tengas que esperar para todas tus habilidades después espamear la habilidad que es gusto y por tener las cartas de ella tienes un ataque bonus más 10% incrementa el ataque bonus por 25% a los enemigos con super armor y es por eso que les decía que ella es una destructora en la torre de desafíos a la hora que la tengas mejorada verdad entonces su ángel que ya lo conocemos es sandalpón y necesitas esta piedra como arco iris para poder ir mejorándola ella les voy a mostrar unos pasivos que vi que me llamaron mucho la atención creo que es... no, es esto mientras más combo más ataque hasta un 40% o sea que cuando tengas 40 hits 40 combo tocará más 40% de ataque más de ella de por sí su daño imagínate súper poderosa de ahí creo que era esta la otra era este era este si es este tactical opening ah perdón pero son tres estrellas dos estrellas, dos estrellas tres 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 ok no si son lo mismo si perdón es este perdón ella al entrar a la batalla o sea que si estamos en una torre de desafíos vas a tener el 50% más de ataque y 30% más de defensa en ese momento tú tienes que espamear habilidades que es gusto para poder destruir rápidamente las torres de desafío ella va a ser una destructora por esa misma razón les decía que ella vale la pena la persona que dijo que no vale la pena pues no creo que esté bien de la cabeza obviamente como toda jugadora lo tienes que mejorar y conforme vaya mejorando va a mejorar sus habilidades de ahí en la de cuatro estrellas este me gustó bastante cuatro y cuatro y cuatro y cuatro estaba pensando en este tactical expertise que obviamente tengo menos cooldown de estas habilidades pero también me llamó mucho la atención esta que con un skill damage del 20% inflige damage equal to 50% of current damage to enemies with the buff o sea que si tú tienes un debuff de los enemigos dañaría bastante es decir una esto sería para torre de desafíos que entre kurumi time corruption time corruption cambias y pasas a lo que es a tokaya togan o como por ejemplo este sería muy poderoso tokaya gana un 10% de block rate every block restore 2 es decir que cuando te golpean y ahí tiene block te da el 2% de tu máximo de HP no está mal para sobrevivencia pero si ya estamos hablando de 5 estrellas para este de 5 estrellas pues estaba pensando en esto que mientras más HP gana un 30% más de ataque o sea que tokaya togan y va a ser súper poderosa en la torre de desafíos ahora sus habilidades para ver sus habilidades que yo ya las mejore y ya las estoy cambiando vamos a practicar primero miremos quiero ver una cosa skill plan vamos a la habilidad 1 esta sería su primera habilidad vamos a practicar y vamos a la batalla recuerden como les digo toca chatogami es muy poderosa para la torre de desafíos su habilidad primera sería esta la puedes recargar y lanzar y lanzas un tercero y esperamos verdad pues por ejemplo si solo lo atacas de una sola vez solo tiraría 1 y si lo atacamos cargándolo 2 esos serían 2 regresemos vamos a ver la otra habilidad vamos a pasar al otro skill plan ya había puesto los skill plans es el que vas a golpear para arriba y golpeas unas cuantas veces a tu enemigo no creo que esté tan mal pero no creo que fuera mi favorita para ser honesto sería esto y listo el cooldown reduction está muy bueno puedes spamearla muchas veces no está tan mal y la habilidad 3 que es la que más me gusta creo que tal vez no sería el único que lo piensa si si tienen duda con los skill plans ya hice mi video donde pueden revisar cómo hacer los skill plans se los recomiendo sería este y estás entonces por ejemplo ahí tiras esto golpeas con esto tendrías esto por ejemplo pegamos normal tus habilidades básicas verdad no es tan mal la jugadora es cierto es una tier muy bajo si no está mal es tier 4 pero para los que estamos iniciando y no sacar un buen jugador pues yo les recomiendo Tokaya Togami y con eso concluimos el review de Tokaya Togami con las habilidades que yo les recomendaría si puedes gastar un dólar hazlo sus cartas no están nada mal sus cepiras y su ultimate hermoso sandal son Helmer Helen espero te haya gustado el video te espero dar like suscribirte y compartir si te gusto adiós gracias gracias